Uno de los aspectos más sobrecogedores de la crisis sanitaria que estamos viviendo es esta suerte de cascada de fallecimientos de personalidades que nos toca contemplar todos los días por complicaciones con el coronavirus. Hasta ahora se suponía que quienes tenían mayores recursos podían permitirse el acceso a mejores sistemas de salud, lo que les garantizaba un mejor trato frente a las enfermedades y, en definitiva, una vida más prolongada y con mayor calidad. Pero ahora estamos viviendo un momento en el que los contactos, el tamaño de la cuenta bancaria, la fama, el renombre o el poder han dejado de ser un seguro frente a una pandemia que no hace distinguos, que se ceba por igual en el rico y el pobre, el bueno y el malo, el renombrado y el anónimo. Una de las últimas víctimas del coronavirus ha sido el escritor chileno Luis Sepúlveda, autor de ese precioso libro que es Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Sepúlveda fue uno de los primeros diagnosticados con la enfermedad en España, al parecer se contagió en un festival literario, estaba ingresado desde finales de febrero y a los 70 años perdió una batalla larga y durísima. Su destino lo ha unido a millonarios, miembros de la nobleza, científicos, celebridades del mundo del jazz, actores, personas como la musa del neorrealismo italiano y madre de Miguel Bosé, la actriz italiana Lucía Bosé, o la madre del entrenador de fútbol Pep Guardiola, o la prima del rey Felipe VI, o el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Por no mencionar al pastor evangélico Gerald Glenn, quien se hizo famoso por decir que creía firmemente que Dios era más grande que el coronavirus, que se enorgullecía de ser polémico por violar los protocolos de seguridad y mantener abierta su iglesia para que sus fieles se congregaran. Esta es una lista que comenzó en China, recorre Europa y comienza a crecer en América, recordándonos a su paso que nadie está libre, que lo mejor es tomar todas las precauciones, no subestimar al coronavirus y mantenerse en casa por el bien personal y de todos los demás. Muchas gracias.